Música Animas y video chingus, como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con mi la Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el video del dia de hoy Es un video random Porque va a ser un video en el que voy a hacer Un reto de 7 dias Utilizando mascarillas japonesas Que ademas son unas mascarillas Que prometen ser el santo grial De las personas huevonas Música O de las personas que no tienen como mucho tiempo De hacer cosas, yo estoy mas En el primer sector, osea las personas huevonas Porque supuestamente Según mis comadres japonesas Ellas inventaron Inventaron la mascarilla De un solo minuto que te limpia Exfolia Esta mascarilla me las mandaron mis comadres De From Sokoto Tokyo Que son una tienda de skin care Aqui en Mexico Y que es la tienda oficial Que me provee De todo mi skin care Ellas me dijeron Hermana Nos llego Este producto Que es La sensacion japonesa Osea es El producto maravilla De las niponas Son estas mascarillas Bien Parecen toallitas Porque vienen en un paquete grande Mira ahi Ahi tu lo estas viendo Hay tres tipos de mascarilla Según por lo que le di Ahorita te voy a contar todo el pedo Yo hace como dos años Ya hice este reto De siete días Utilizando mascarillas Pero coreanas De diferentes marcas Y la verdad es que Si En siete días Se ve un cambio Pero poderoso En la piel Hermanos Porque ese video Si ustedes lo buscan Y ven como comenzó Mi piel En ese video Estaba jodidisima Igual que ahorita la tengo Ahorita les voy a hacer un zoom Y van a ver Como tengo la piel De jodida Hermanos Me voy a iluminar Para que se me vean Osea no Ahi esta Para que se me vea Toda la gran imperfeccion Vean No me he lavado la cara No me Asi como me desperte Uy Asi como me desperte Asi ando hermanas No me he lavado la piel Porque supuestamente Lo que dicen Mis comadres japonesas Ahi te va Es que esta mascarilla Tu traja tra La abres La sacas Te la pones un minuto Te limpias Después la cara Piel radiante Te quita la piel muerta Te exfolia Te humecta Y ya Tu puedes hacer Todo lo que vas a hacer En tu dia Sin necesidad de hacer Todos los pasos De la rutina de skin care Pues Mis comadres japonesas Dicen que con esto Te ahorras Todos los demas pasos Que en una sola mascarilla Estan incluidos Todos los pasos De la rutina de skin care Y yo dije Como Que es eso Mi unico problema Con las mascarillas japonesas Es que vienen muy chiquitas Y yo soy muy carona Tengo la cara muy redonda Y muy grande Y luego a veces No me alcanza Yo no me he lavado la cara Asi como me levanté Tengo la piel toda destruida Y la verdad es que Suspendí mi rutina de skin care Justamente porque queria yo Probar Como se ve ahorita mi piel Ustedes la pueden ver Y como se va a ver Dentro de 7 dias Osea El proximo domingo Que grabe El final de este video Ahi esta mira Asi se abre Ay ahora Huelen bien rico eh Ay huelen bien sabroso Estas cosas A ver Ah trae un papelito Para pro Huele como a holes Como a esos holes Muy de menta Saben A ver Aqui esta saliendo Sale como una toallita Ahi esta ya salio Cerramos Ahorita le voy a volver a poner Ese papelito Para que no se me vayan a secar Y la mascarilla Viene asi hermana No viene tan humeda Como pense Ah no si viene muy humeda Si viene muy humeda Ay Ahora Uy esta viene muy rara Se supone que ya Me la pongo Uy viene bien fresca Esta bien fresca Esta cosa Y huele delicioso Entonces de que traja Traja te la pones Ya puse aqui El tamborizador Un minuto Me la voy a poner bien Aqui asi Se supone que nada mas Debo de dejar Un minuto Ustedes vieron como estaba Mi piel al inicio eh No me voy a hacer nada mas Aqui vamos a esperar El minuto Y se supone ya que tu Ay En lo que estas haciendo Ay Acomodo mis libros Acomodo mi computadora Los lentes Saco todo Los audífonos Porque ya me voy a la escuela Ya me voy a la universidad Hacerme bien Pero ya me voy No Ay me ando meando Y ya asi anda Rápida Un minuto Y se supone que esto Hace la magia Vamos a ver Ahorita si no Quedamos como payasas Yo la verdad es que Si confio La textura de este liquido Que trae Es diferente a la textura De De otras mascarillas De otras shit mas La verdad Ya va a acabar El minuto A ver Ya Acabo el minuto Mira Ya acabo el minuto Detener Ahi esta el minuto Ya me lo voy a quitar Se supone que ya Hizo todo lo que tenia Mira Me la voy a dejar Otro medio minuto En lo que Porque yo digo Que tal que no En lo que anduve Pendejeando Se supone no Ahi esta A ver Tampoco que se seque Todo lo que trae aca Se supone que esto Tiene que Entrar profundamente Y asi Vamos a ayudarle tantito Por la Por si las dudas Ya Ya me la deje un ratito Me la voy a quitar Y vamos a ver Si sale sucia La mascarilla Porque ese es Pues no No sale sucia Lo que dicen ahi Las instrucciones Es que Agarras Ya que te la quitaste La doblas En cuatro Asi Como te ponen en la Y entonces Ya que la tienes asi Ahora lo que vas a hacer Es como si fuera una toallita Empiezas a limpiarte Y se supone que esto Te esta exfoliando Te la Te limpias Un minutito Vamos a limpiarnos Hasta el cuello Porque Como no me he lavado la cara Ay no hermana Si saca toda la suciedad Pues es normal Que saques suciedad Porque no te has lavado la cara De toda la noche Estas toda grasosa Pero Yo siento que si Te va a dejar limpia la cara ¿Sabes por qué? Porque Trae menta Esto huele a menta Y como a hierbabuena Y te deja fresca la piel Y siento que Eso te quita toda la grasa ¿Ustedes notan alguna diferencia? Pues no se Es la primera que estoy usando Tampoco quiero que la primera ya Ahorita que me ponga los lentes Es porque yo no veo nada No estoy viendo como esta mi piel ahorita Pero ahorita que me ponga yo los lentes Vamos a ver Se supone que Haces todo esto Te limpias Y esto lo voy a hacer durante 7 días Y lo voy a estar documentando Y se los voy a estar poniendo Durante 7 días Me voy a estar poniendo este producto Y en la noche No me voy a hacer nada Si quieren Que pruebe yo Las mascarillas de noche Y las complemento Con las de la mañana Para ver como Funciona la rutina completa O sea Las dos mascarillas La de la mañana Y la de la noche Tienen que apoyar mucho este video Para que yo lo compre Y ya Les grabo A ver ¿Ustedes como ven la piel? ¿Si la ven diferente? Voy a subir un poquito la luz Porque siento que me veo bien oscuro No se Estoy confundida Es la primera mascarilla Que estoy usando No quiero ya sacar Conclusiones apresuradas Pero vamos bien Pues si se ve un poquito Diferente mi piel Pero siento que es porque Pues ajá Me acabo de pasar la toallita Vamos a esperar a que Se seque Y se absorba todo el producto Un minutito Unos dos minutitos Y ya les cuento Si quedo bien sucia Si quedo bien sucia Le voy a dar unos golpecitos Para que se No si se ve la diferencia Jota Jota Marrana Que no te lavas la cara Y que no te da tiempo Según tu Pero tienes todo el día Para hacer Oigan Que guapa Esta mujer de allá Que ya Así lo dejas Y te vas a la escuela Te vas al trabajo Te pones tu protector solar Hasta aquí vamos a dejar El día de hoy Hermanas Segundo día De este reto Utilizando las mascarillas Para gente huevona O gente sin tiempo Es Me acabo de despertar No me he lavado la cara Entonces se supone que Pues me tengo que poner Esta mascarilla Por un minuto No se si ustedes ven Un cambio De como traía yo la piel Ayer A ahorita La sigo trayendo Super sucia Ustedes pueden ver Que aquí tengo grasita Por aquí también No me he limpiado nada Ahora No sean más ranas Si van a utilizar esto En la noche Si lávense la cara Digo para quitar Toda la suciedad De todo el día Tampoco esto te va a hacer La maravilla Ahí ya saqué La otra mascarilla De que Nos la ponemos así Te la ajustas bien Te la pones por acá Bien así Y vamos a esperar Un minuto Ya paso el minuto Me la estoy dejando Otro ratito Por Por si acaso Te la quitas La doblas En cuatro Y empiezas Esto de que Esta cosa sale sucia No creas que no Porque pues tienes Toda la grasa Yo me la voy a pasar Por todo el cuello Mira No se como lo vean Ustedes Al final de cuentas Son ustedes Los que van a juzgar Si mi piel cambió O no cambió Y yo obviamente Pero hasta el final Pero pues Siento mi piel Como bien fresca Es lo que te puedo decir Después de la mascarilla La piel se siente muy fresca Y te deja esa sensación De frescura en la piel Como por unas cuatro horas Se supone que ya Cuando te la pones Y ya que se secó Te puedes poner Todos los demás productos Que tu usas normalmente O si te quieres dejar La piel así Así se puede quedar Te puedes poner Tu protector solar Te puedes poner Tu base de maquillaje Hasta aquí este segundo día Vamos a ver Vamos a esperar Los demás días Que seguramente Ya me los voy a llevar Como más rápido Para no alargar mucho Este video Porque ayer grabé Como 20 minutos Y ahorita ya voy 10 minutos Entonces si no Este video va a terminar Durando 40 minutos Y no queremos eso Queremos ver el resultado De que tru cu tru Hola hermanos Bienvenidas Al tercer día De este reto De utilizando La mascarilla Japonesa Para gente Que no le da tiempo Oigan Ya se me había olvidado Grabar El día de hoy De hecho Ni siquiera me la puse En la mañana Ahorita ya son Las 12 de la noche Del tercer día Me la voy a poner En la noche Porque hoy no me puse Nada en la cara Así como desperté Se me olvidó Me fui a lavar la cara Y yo ni me acordaba De que estoy grabando El reto Pero pues no creo Que pase nada Si me la pongo En la noche De todos modos Va a ser lo mismo En la noche Tengo una rutina Y no me he lavado La cara Desde Pues desde Como mas de mediodía Hermanas Entonces ahorita Tengo la cara Bien marrana Tengo la cara Toda sudada Con grasa natural Entonces Pues vamos a ver Como funciona Esto Si me la pongo En la noche Y ya mañana En la mañana Les estaré grabando Como amanece mi piel Pero es que no quería Yo dejar O sea Saltarme el día Según yo Creo que va a ser Lo mismo O sea Pues En vez de ponerme En la mañana Solo me la voy a poner En la noche Y ya no me voy a hacer Ningún otro tipo De limpieza Ni me voy a poner Nada Voy a poner El temporizador Está quedando Mucho más fresca Que en la mañana Supongo yo Por la temperatura De ahorita De la noche Eso hace que Pues Se sienta Como más fresquito Porque la edad Hermana Pareciera que no Pero Uy Ya cuando Ya tienes mi edad Empiezas ya a preocuparte Por la pata de gallo Por la ojera Porque el gallo Ya te caminó Por toda la cara Ya te empiezas A preocupar Por las arrugas Del cuello Por que se te cuelga La papada Que la crema Para el ojo Que la crema Para esto Juventud Divino tesoro Crecer además De los pedos Económicos Es la vejez Que te está llegando Culera Hermanas It's a new day Otro día Con el reto De las mascarillas Creo que es el cuarto Miren ya me acuerdo El día de hoy Si hice un poquito De trampa Porque ya ven que El día de ayer Me puse la mascarilla En la noche Y me la dejé Pues toda la noche Entonces si dije Uy esto si ya es Como mucha marranada No lavarme la cara Y volverme a poner La mascarilla Encima de los restos De la otra Dije oye no O sea muy marrana Muy marrada Pero tampoco Hay que tener Tantita decencia Entonces si me fui A lavar la cara Y ahorita que me lave la cara A ver voy a bajar Un poquito la luz Según yo Si se nota O sea la siento diferente No la siento Como tan acartonada Como cuando inicie La verdad es que Después de haberme lavado La cara Si quiero algo Como muy refrescante Ahora si Lo único de esta mascarilla Es que Ay como es japonesa Ay mis comandras japonesas Hacen la mascarilla Muy chiquita Entonces Ay voy a poner El temporizador Esperen No me alcanza Cubrir toda la cara Por ejemplo Esta parte No me alcanza A cubrirla Pero Pues ahorita Como nos vamos a empezar A rastregar Todo esto por acá Pues ya Pero es como lo único Y a diferencia De las mascarillas coreanas Esta viene menos Humectada En el suerito Lo que trae Es suficiente Para hacer que tu cara Se refresque mucho Pero a diferencia De las mascarillas coreanas Esta viene un poquito Más seca Ahí está Ya pasó el minuto Ahora si Vamos a quitarnosla La doblamos En cuatro En cuatro Y Literal Me acabo de despertar Traigo un sueño Todavía Porque me dormí Bien tarde Y siento que Esta frescura De la mascarilla Me está despertando Mucho Porque está Muy muy fresca Pues nada Más al rato A ver si me acuerdo Es que luego se me olvida A ver si me acuerdo Grabarles Como queda Después de unas ciertas horas La mascarilla O como se ve la piel Hermanas Ya pasó un ratote De que me puse La mascarilla Ahorita Ya hice todas mis actividades Bañé a mis perros Me puse a trapear A barrer A limpiar la casa Entonces pues ya estoy sudado Ya pasaron como tres horas Creo que me puse la mascarilla Entonces Ahorita me voy a ir a lavar la cara Porque la tengo bien sudada Y bien puerca Entonces esto es sudor Y como la El serum de la mascarilla Que me puse Oigan pues ahí está Ya me lavé la piel Ya se me ve así La verdad es que La siento O sea no sé Cómo explicar lo que siento No la siento áspera No la siento reseca Porque normalmente Después de lavarse la cara Cuando no te pones Nada de productos Pues si como que se reseca O se estira la piel Queda como muy Así saben como Y ahorita no Normalmente a mi lo que me pasa Es que cuando No me pongo productos O no me pongo Mis mascarillas O mis serums Esta parte de acá De los labios Al hablar Se me reseca mucho Porque se me estira Y pues ya Nada más les quería hacer Como esa pequeña actualización Hermanas bienvenidas Al quinto día De este reto La verdad es que Aquí tenía música Entonces Por eso no les grabé El audio Y pues La canción que estaba escuchando Se llama La tristeza de ser electrón Aquí les dejo un cachito Ok Pero pues lo mismo De los días anteriores Te pones la mascarilla La dejas un minuto Luego la doblas en cuatro Te la pasas por toda la cara Y Sam se acabó Aquí creo que estoy poniendo El cronómetro O le estoy contestando Al guato Alguna de las dos Seguramente La segunda Porque me veo muy ahí Metida en la Ah no Si estaba yo poniendo Mi Mi cronómetro Pues bueno Aquí la vieja Anda ahí Haciéndose el masaje Dice que para que se le quite La arruga Para que penetre mejor El suero Y así Hermana Bienvenida Al día Número seis De este reto Aquí tu tía Andaba viendo Una serie Por eso Es que no hablaba Y dije Porque no Aprovechen lo que estoy viendo Mi serie Para ponerme La mascarilla Te dejo todo en cámara rápida Ojalá se haga Porque luego mi programa De edición falla Pero ojalá si se haga Cámara rápida Si no pues ya ánimo Te lo aguantas todo hermano Oye y aprovechando Te recuerdo Que estas mascarillas Me las mandaron Mis comadres De From Sokoto Tokyo En la caja de descripción Están sus redes sociales Y también tenemos Un código de descuento Te lo voy a poner Aquí en la pantalla O si no en la caja De descripción Para que no me hagas La gatada Ve a seguir a mis comadres Apóyalas No seas malvada Apóyame hermana Para que me sigan Patrocinando Los grandes videos Hermadas Hoy es el último día De este reto Utilizando Estas mascarillas Super mágicas Supuestamente Eh Hoy me toca ponerme La última mascarilla No sé si ustedes Vean algún cambio En mi piel Hoy la iluminación Es diferente Quería que fuera natural Pero la verdad Es que Ahí ruda y afuera Entonces no puedo Tener como todo abierto Pero Según yo Veo como de que Ajá Mi piel Pues Es que siento Miren Ahí les va Es que no fui constante Con este reto Hubo Dos veces En las que me salté Dos días Entonces Me puse la mascarilla Luego no me la puse Dos días Y luego me la volví a poner Y luego no me la volví a poner Otras dos días Igual Me entró en la boca Una Dos Ahí está Miren Ya me la estoy poniendo Ahora Algo que si les quiero decir Es que después de ponerte La mascarilla La piel si se siente Súper rica Y esa sensación En la piel De ricura Y frescura Y de estar hidratada Y de no sentirla Restirada Dura hasta Como por las Seis de la tarde Yo me la pongo Como eso De las doce De la mañana Porque hasta ahora Me levanto Entonces Te dura así hasta Como las seis Siete de la tarde Pero pues bueno Este video siento Que va a durar Un chingo hermano Hermanas Pues ya pasó Una semana En la que estuve Probando estas mascarillas Ya tiene una semana Que termine el reto Las mascarillas Cumplen con lo que prometen O sea te voy a leer Lo que prometen Las mascarillas No me acuerdo Si al inicio del reto Te lo leí Pero de todos modos Aquí está Estoy en la página De From Sokoto Tokyo Estoy en el mismo Producto Que es este El pack de Saborino Morning Facial Sheet Mask De 32 mascarillas Y dice lo siguiente Las mascarillas matutinas De Saborino Son ideales Para quienes Quieren tener Una rutina De belleza Simplificada Por las mañanas Con estas mascarillas Puedes limpiar E hidratar El rostro En tan solo Un minuto La esencia De las mascarillas Contiene 10 ingredientes Hidratantes Diferentes Como ácido hialurónico Miel Ácido de manzana Aceite de naranja Aceite de cascara De pomelo Y otras esencias Afrutadas Ay que bárbara Muy tropical Lo da esto Con razón huele tan rico Ayudando a tener Una piel mas firme Hidratada Y nutrida Con poros Menos visibles Al ser una mascarilla Matutina Su esencia Contiene ácido Málico Ideal para limpiar Exfoliar Y refrescar la piel Eso si Son super refrescantes Ademas de tener Un aroma fresco A citricos Que te despertara Cada mañana Eso si También Porque yo Me la ponia Casi Acabando de despertar Que si no te da tiempo Lavarte la cara Te pones esto Y las mascarillas Te limpian Se acuerdan que asi Lo hice Las tres primeras aplicaciones Y la verdad es que si Hermana Si te deja Esa sensacion De limpieza en la piel Aunque no te hayas Lavado la cara Aunque Como que andes a las prisas Porque se supone Que estas mascarillas De esta marca Son para eso Todo lo que es La linea de la mañana Es para eso Que si tu por X O por Y motivo No tienes tiempo Andas siempre a las prisas Andas vuelta loca Con la peluca Volteada Pues te pones la mascarilla Y te ahorras Todos los pasos De la skin care Esta mascarilla No te promete Nada mas alla De ayudarte A limpiar A exfoliar tu piel Y ahorrarte Todo el tiempo De los demas pasos Como si hicieras Tu rutina de skin care Por la mañana normal Que normalmente Por la mañana Pues te pones De que el tonico De que el serum De que el limpiador De que No se La locion hidratante Y todo eso En vez de eso Pues se supone Que te pones esto Y ya despues De ponertela Ya que te la quitas Ya que te la dejas Un minuto Pues puedes seguir Aplicandote Tanto tu base De maquillaje O tu Tu bloqueador solar Que eso es lo que yo hacía Me ponia bloqueador solar Entonces Esta es mascarilla Ah despues Mis comadres De From Sokoto Tokyo Me mandaron esta Pero ya había yo Acabado el reto Cuando me mandaron estas Pero de todos modos Las voy a utilizar Y por ahi En mis historias De instagram Les voy a decir Que onda Me mandaron las dos versiones Que tienen De la rutina de mañana Tambien hay una rutina De la noche Lo ideal Según lo que explica La marca Es utilizar Las mascarillas De la mañana Y una vez En la noche Te pones toda la linea De la noche Que tambien son mascarillas Que las dejas actuar Por muy poco tiempo Pero se supone Que esas si te prometen Como cosas mas a profundidad Estas mascarillas Te prometen Limpiarte la piel Dejartela fresca Dejartela con un aspecto radiante Te promete exfoliarte Si a ti no te da todo tiempo Y la verdad es que Cumplen con eso Cumplen con lo que prometen Por eso Es que son las numero uno De Japón Por eso es que yo Ah porque yo me puse a ver Y me puse a leer Sobre las mascarillas Y la neta es que Si son las numero uno De Japón Mucha gente si utiliza esto Porque simplifica mucho Y te ayuda a ahorrarte Mucho tiempo Entonces Pues ahi esta Recuerden Que tenemos un codigo De descuento Para cualquier producto Que tu quieras comprar Dentro de FromSokotoTokyo El codigo de descuento Te va a estar apareciendo Aqui en la pantalla Es chisme coreano Aqui en la caja De descripcion Te voy a dejar Todos los links A las redes sociales De mis comadres De FromSokotoTokyo Instagram Ahi siempre andan compartiendo Tips y datitos Y datos curiosos Acerca del skin care Para que tu sepas Aplicartelo Y para que conozcas Y para que tu sepas De toda esta fantasia asiática Que te promete El skin care Tanto japonese Como coreano Te digo que ultimamente A mi me ha gustado mucho El skin care japonese No se porque Y el skin care japonese Tambien es Bastante fuerte El coreano es Quizas El mas popular En occidente Porque viralizaron Mucho las shitmas Osea las mascarillas De tela Pero Ahi te va un dato curioso No se si tu lo sepas Pero El origen de las shitmas Osea De las mascarillas De tela De este tipo de mascarillas Que estuvimos utilizando Es en el antiguo Japón Cuando las geishas Utilizaban Retazos De Tela de seda Y las remojaban En este En esencia de flores En agua de rosas O en preparados O sueros Que ellas hacían De manera natural Con productos Que tenian Alla En el antiguo Japón Y desde entonces Pues se ha utilizado Las shitmas Obviamente En aquellos tiempos Pues de una manera Rudimentaria Actualmente La industria Del skin care Pues lo ha simplificado A gran medida Y tambien lo ha elevado Porque pues ahora Los beneficio Don grandisimos Y recordemos Que las geishas Fueron pioneras En todo esto Del cuidado De la piel Porque mis comadres Tenian de que El piecito chiquito Y la piel Perfection Visita Todas las redes sociales De mis comadres Yo te voy a dejar El link A su tienda En linea Ahi puedes checar Todos los productos De saborino Y todos los productos De skin care Japones Skin care coreano Oficiales Y originales Que ellos tienen Hay que tener mucho cuidado Con lo que te pones En la cara Porque luego por ahi Hermana Lo barato sale caro Y luego andas comprando Mascarillas De 3 por 1 dolar Y al rato Toda escarapelada La piel Hermana O tu no sabes donde Porque Con esto de De la llegada Del skin care asiatico A occidente Principalmente A latinoamerica También abundaron Las marcas chinas Que hacen replicas De marcas Famosas De Corea Y de Japón Mascarillas muy baratas Pero que realmente Pues o no te aportan nada O te pueden dañar la piel O Pues tu no sabes El proceso Con el que esta hecho Todo eso Hermana Una vez yo No se si les dije una vez Creo que esto Se los grabé en un video Hace tiempo Una vez yo compre Esas mascarillas baratas Para compararlas Con las mascarillas coreanas Ay hermanos Que no hasta un pelo Me fue a salir Y un pedazo como de uña Me salio en una mascarilla Que asco Eso no te lo pones en la cara Al rato quedas toda jodida Por eso te voy a dejar El link a la pagina Del forum Sojoto Tokyo Para que cheques Todo lo que tienen En su tienda online Ellos son una empresa Registrada en México Que importan productos De manera legal Entonces Tienes toda la seguridad De que tu producto Te va a llegar bien Te va a llegar En tiempo y forma Y pues de que No hay chanchullo por alla Recuerda hermanos Tenemos codigo de descuento Yo no gano nada Con el codigo de descuento Quiero aclarartelo Pero igual pues hermana Te ahorras un dinerita Y un dinerita Es un dinerita Tengo mas Tengo las mascarillas de BTS Podemos hacer un video De una semana Probando las mascarillas de BTS A ver que tal funciona Les parece Y pues nada Recuerden que yo soy La vieja Shiro Noyume Y nos vemos Hasta el proximo video Que Hasta crees de loca Que te voy a dar De mis mascarillas Tengo muchas Y sera muy mi problema Si se me echan a perder Pero yo no te doy nada Porque esto Es para que yo me vea bonita No te doy nada